La celebración de Naturaleza Digital 2023 se realizará del 18 al 23 de septiembre en el Gran Parque Natural Topes de Collantes, una de las más importantes áreas protegidas de la flora y la fauna en Cuba. Ese paisaje natural abarca una superficie de más de 20.000 hectáreas de las provincias Villaclara, Cienfuegos y Santiespíritus, con elevaciones que oscilan entre los 250 y 900 metros sobre el nivel del mar. El sitio destaca por la riqueza de su biodiversidad con un atractivo paisaje conformado por bosques, ríos, arroyos, consaltos y pocetas naturales. En el concurso participan aficionados así como fotógrafos de todo el país, incluyendo a los Cienfuegueros. Entre los propósitos del septamen está la compilación de imágenes que ilustren tanto el cuidado del ambiente como los problemas que surgen de la deforestación indiscriminada y otros eventos que atenten contra la naturaleza. De igual manera apuesta por aquellas instantáneas que reflejen los modos de vida de los habitantes de Topes de Collante, sus costumbres, cultura popular, las fiestas, tradiciones e idiosincrasia. En un sitio que ha sido privilegiado por los atractivos de su entorno será esta fiesta de la imagen que en esta oncena edición, como en otras, permitirá guardar para el recuerdo la vida diversa de este emporio natural. Mayelin del Sol, Notisur.